¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Hoy es jueves 27 de octubre del año 2016. Quien tiene el enorme placer de acompañarles a partir de este momento de Enrique Suárez. Vamos a ingresar de inmediato a la triple W Noticias en parquisimeto.com, el primer periódico digital de Centro Occidente. Y allí lo tenemos. Mesa de la Unidad Democrática confirma asistencia a reunión con gobierno el domingo. Recordemos, pues estaba pautada una mesa de diálogo que iniciará este domingo 30 de octubre entre el gobierno y la oposición, en donde el Vaticano, pues, será uno de los mediadores. Ya Jesús Uchudo Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, pues, confirmó esta información y asistirá a esta reunión. En otras informaciones, en Mercosur discutirá hoy aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En otras informaciones, Diosdado Cabello, empresa que se pare, empresa que será tomada por los trabajadores. Recordemos, la oposición hizo un llamado para el día de mañana a una convocatoria, en donde las personas deberán permanecer 12 horas en sus casas. Es una convocatoria, pues, voluntaria de los ciudadanos en rechazo a las políticas ejecutadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro. A propósito de esto, en su programa con el mazo, dando el diputado a la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, señaló que empresa que se pare, empresa que será tomada por los trabajadores. En otras informaciones, el temblor de 4.2 en Vizcocuy se sintió en la área más fotos. Véala, ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. En otras informaciones destacadas a esta hora, Mota Domínguez denunció nuevas muertes por el sabotaje eléctrico. ¿Estará Mariana Javash en el mismo universo? Vea, pues, esta respuesta, ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. Héctor Rodríguez, la Asamblea Nacional no puede enjuiciar a Maduro sin aprobación de otros poderes. A propósito de esto, recordemos, el pasado domingo la Asamblea Nacional, pues, evaluó, a través de todos los diputados de la bancada opositora, decretar, justamente, quizás, el abandono al cargo y iniciar un juicio político al presidente de la República, Nicolás Maduro. Por lo propósito de esto, los diputados del Bloque de la Patria acudieron esta mañana al TSJ para, pues, colocar lo que es un recurso de nulidad a los actos que haga la Asamblea Nacional. En otras informaciones, inauguran sala infantil permanente en el Museo de Barquisimeto durante Philven 2016. En otras noticias, Guaros va por todo en la Liga Sudamericana de Clubes Más Videos. Padrino López ordena fiscalizar empresas de alimentos. En otras informaciones, hasta ahora, de la www.noticiasbarquisimeto.com, Asamblea Nacional amaneció sin electricidad, denuncia Ramos Ayub. En otras noticias, cabello de la oposición no van a salir de Nicolás Maduro. A propósito de esta información de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub manifestaba a través de su cuenta en Twitter aproximadamente hace 5 horas que la Asamblea Nacional, pues, había amanecido sin electricidad y en este momento se encuentran sesionando. Nosotros, a esta hora, pues, vamos a comentarles en materia de sucesos que Mota Domínguez denunció nuevas muertes por sabotaje eléctrico. Reverol informó que Polisur está intervenida. En otras noticias, manifestantes trancaron la entrada de Barquisimeto. A propósito de esto, ayer se presentaban situaciones irregulares en lo que es la avenida Los Leones con Venezuela. Manifestantes, pues, se encontraban pronunciándose en las calles de Barquisimeto y esto generó, pues, una confrontación. En otras noticias, Padre Palmar resultó herido durante la toma de Venezuela. Actividades que se desarrollaron el día de ayer. Sede del CNE en el estado de Táchira fue atacada este miércoles y no es primera vez que atacan una oficina regional electoral. También sucedió aquí en el estado Lara esta misma semana. En otras noticias, Hillary Clinton bailó al ritmo de Mark Antony. Vea el video ingresando a la www.noticiasbarquisimeto.com. En internacionales, Mercosur discutirá aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. Los cancilleres del Mercosur se reunirán este jueves en Cartagena en el marco de la Cumbre Iberoamericana para discutir la aplicación de la Carta Democrática a Venezuela. En otras noticias, diálogos de paz entre el Ejército de Liberación Nacional y gobierno colombiano comienzan en Quito. Países latinoamericanos preocupados por la polarización que vive Venezuela. 12 países latinoamericanos se manifestaron preocupados este miércoles por la polarización política que atraviesa el país. Unión Europea consideró crucial el diálogo en Venezuela. En otras noticias, Cepal insiste en que no hay crisis humanitaria en Venezuela. Votación histórica en la ONU contra el bloqueo en Cuba. Con estas noticias vamos rápidamente a recordarles en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba somos los medios, arroba somos los medios. Vamos a ingresar a globovisión.com. Allí tenemos, Venezuela no ha convocado reunión de cancilleres del Mercosur. Mediante un comunicado indicó que de acuerdo a la normativa del bloque, cualquier reunión debe ser pautada por la presidencia por témpore en ejercicio que durante este semestre corresponde ejercer a Venezuela. En otras noticias de globovisión.com tenemos, bancado oficialista se retiró de la sesión de la Asamblea Nacional. En otras informaciones, oficialistas se concentran en los alrededores de la Asamblea Nacional. En otras informaciones, Asamblea Nacional, debate sobre defensa de la Constitución y rescate de la democracia. Mesa de la Unidad Democrática confirma participación en reuniones con gobierno este domingo. El secretario de la Mesa de la Unidad Democrática, Jesús Chuo Torreado, le informó que este 30 de octubre plantearán el tema de retomar la agenda electoral. En otras informaciones, 25 expresidentes de la OEA buscan proteger la democracia venezolana. Los exmandatarios de la Iniciativa Democrática de España y las Américas IDEA denunciaron en una declaración la pérdida de legitimidad de origen del gobierno venezolano. En otras informaciones, solicitan declarar nulidad del juicio político contra Maduro. El jefe de la fracción parlamentaria del Gran Polo Patriótico, Héctor Rodríguez, argumentó que la figura del juicio político en Venezuela no puede ser aplicada porque la misma no existe en la Constitución, en vista que se está en presencia de un Estado presidencialista. En otras informaciones, Fede Cámaras, propuesta de la MUT, no es un paro patronal, sino una huelga ciudadana. El presidente encargado de Fede Cámaras, Carlos Larrazaba, le afirmó que cada persona tomará la decisión de participar en función a su pensamiento. A esta hora, pues, nosotros vamos a ingresar a noticiaaldía.com. Vamos a ver que tiene este importante portal digital a esta hora. Les recordamos también las cuentas en Twitter, en el caso personal, arroba enriquejsuárez. Allí lo tenemos. Reverol ofrecerá detalles desde el 6 CPC Zulia sobre lo ocurrido en la C1. Danilo Vilches continúa detenido. Este jueves el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, ofrecerá una rueda de prensa desde la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para revelar detalles de los hechos violentos que se registraron ayer en la Circunvalación 1 de Maracaibo. En otras noticias tenemos José Altuve, es el jugador del año, según la revista Sporting News. En otras informaciones, también en materia política, inicia sesión ordinaria de la Asamblea Nacional con participación de la sociedad civil y sin presencia de diputados oficialistas. Este jueves la Asamblea Nacional, en su sesión ordinaria, continuará debatiendo y evaluando la ruptura del hilo constitucional. En otras informaciones, a esta hora tenemos Magdely Balbuena, llamado a paro, busca reeditar hechos violentos de 2002. La presidenta del Consejo Legislativo del Estado Zulia, Magdely Balbuena, señaló que el llamado a paro para este viernes 28, efectuado por la Mesa de la Unidad Democrática, busca reeditar hechos violentos del año 2002. Seguimos con más información. Freddy Guevara, católogo de Histórica, la movilización convocada por la oposición. Ponen otras noticias, Gredy Suárez, aquí no habrá paro de transporte a las 4 de la mañana, saldremos a trabajar. Guanipa, rescataremos el derecho al voto de los venezolanos. Nosotros a esta hora hacemos una pausa, en breve estamos de vuelta con más de la presente emisión informativa de NBTV a través de las pantallas de Somos Televisión. Ya volvemos, no se aparte. ¡Gracias!